Buenas tardes, vamos a dar comienzo al acto del 25 de mayo. El 25 de mayo de 1810 es una fecha bisagra para la historia nacional. Marcó un antes y un después, pero sobre todas las cosas, fue generadora de los primeros indicios de que queríamos ser una nación libre e independiente. Hoy nos encontramos reunidos para revisar nuestra memoria colectiva. Recibimos a nuestra bandera nacional, portada por Rocío González y escoltada por Néstor Vélez y Juan Ignacio Rocha. Del otro lado. Cada vez que cantamos parece que el cielo de nuestra patria se llena con miles de banderas argentinas. Los invito a entonar el himno nacional argentino. Levanta el himno nacional. Ayúdala, Juanín. Bien. Es decir, la acta murió definida, la acta murió fuér al cantante. ¡Gracias! Música 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 Música